No dejaremos de denunciar la burda e ilegal intervención presidencial en todo el proceso electoral. La contienda no fue fácil ni pareja. No competimos contra un partido y sus aliados. Competimos contra un gobierno. Que fue un mensaje claro. Hoy el gran perdedor de la elección es Morena. Vamos con el ánimo de construir acuerdos y consensos siempre que sean a favor de México. Diálogos en lo público con todos. Acuerdos en lo oscuro con nadie. La coalición Va por México, lo subrayo, fue un acierto, fue exitosa. Cumplió con el objetivo de poner un alto al desenfreno de Morena a pedido del presidente. Este fue el mensaje de los presidentes nacionales de PAN, PRI y PRD tras el resultado de la coalición Va por México en los comicios de este domingo. Reiteraron estar abiertos al diálogo y trabajar de manera coordinada con el Congreso a favor de México. Sentenciaron que defenderán los resultados que obtuvieron en municipios y estados como Campeche, San Luis Potosí y Michoacán.